Desde hace algunos días, la población dominicada ha sido alarmada por algunos casos de mordedura de arañas en provincias Valverde, Mau y Montecristi. Al menos 15 personas con lesiones por mordeduras de un tipo de tarántula, al que se le atribuye que es la araña marrón. En tanto, el Ministerio de Salud Pública informó que no tiene ningún reporte de personas afectadas por la araña en dichas provincias. De acuerdo a algunos medios locales, el arácnido llegó luego de que en Puerto de Manzanillo desembarcaran un contenedor con mercancías empacadas en paletas hechas de madera, con las arañas en su interior proveniente de Brasil. Sin embargo, la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente ha destinado un levantamiento para determinar si se trata de una especie endémica o una especie introducida al país, como han denunciado. Un dato importante es que en el país hay más de 400 especies endémicas. ¿Pero es realmente la araña marrón venenosa? Te cuento si no sabes. La araña marrón, también conocida como reclusa, es identificada porque tiene una marca en forma de violín en el tórax, localizada exactamente detrás de los ojos. Los efectos de la picadura pueden ser inmediatos o pueden tardar en aparecer, y varían desde una picazón a un intenso dolor. La picadura crea una ampolla en forma de anillo de color rojo y blanco en el centro que se forma alrededor de esta. Las picaduras de araña son difíciles de diagnosticar, incluso por los médicos. Es casi imposible identificar una picadura de la reclusa marrón solo por la herida, incluyendo infecciones bacterianas y de hongos, la gangrena y llagas diabéticas o depresión. Los síntomas de una picadura de la araña marrón podrían incluir fiebre, escalofríos, dolor muscular, náuseas y vómitos. Los pacientes pueden ser librados del veneno, pero se crea un daño permanente que deberá ser tratado. Si no es un caso complejo, de 4 a 10 días las personas deben tener una resolución y se va tratando de forma ambulatoria. Loren Nígaró, CDN.